Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Secretaría de Extensión Universitaria, junto al Hospital Oftalmológico, organiza un espectáculo a beneficio, en el cual se presentará el grupo musical Ellipsis. La banda pondrá en escena el lado oscuro de la luna, haciendo tributo a la banda británica de rock Pink Floyd. Estamos invitando a la comunidad a un nuevo recital solidario. En este caso, hemos convocado al rock una banda local Ellipsis, que ya tiene su trayectoria, va a hacer un tributo a Pink Floyd, va a interpretar el lado oscuro de la luna. Y bueno, en este caso el beneficio es para el Hospital de María, ya que uno de los integrantes justamente es el director del hospital. Así que bueno, estamos otra vez redoblando los esfuerzos entre una banda y la universidad para hacer actos de solidaridad con entidades necesitadas. Y hemos querido aprovechar la oportunidad porque bueno, el bajista de la banda, que es el oftalmólogo, el doctor Pablo Pazón, es director del Hospital de María desde hace relativamente poco tiempo. Y bueno, hemos decidido darle una mano al hospital que está intentando salir adelante, digamos, están haciendo obras, están tratando de darle una mejor infraestructura al lugar. Y bueno, hemos aprovechado la combinación de las dos cosas, digamos. Teníamos aquí el aval de Nancy Llanuzo para armar algo aquí en el Paraninfo, que es un lugar hermoso, que la gente, por ahí la que nos ha tenido la oportunidad de venir a ver un show aquí, es un lugar genial porque se ve muy bien de todos lados, se escucha muy bien, entonces hemos aprovechado para trabajar en conjunto y ver que salga un buen espectáculo, sobre todo, que es lo que nos interesa. En el marco de la Cátedra Abierta para Pensar la Educación en Nuestra América, organizada por la Escuela para la Innovación Educativa, se dictó una conferencia-debate sobre la reforma universitaria en la Argentina y América Latina. Es un hecho histórico, ya indudable, por el tiempo que ha transcurrido, vamos a estar en el centenario, dentro de muy pocos años, pero aparte de algo pasado, es algo de una gran actualidad, porque la universidad todavía no ha terminado de ser lo que los viejos reformistas pretendían de ella. Pero hay otras cosas que sí, que son logros muy importantes, que forman una tradición que es de lo mejor que hemos tenido en Nuestra América, es decir, movimientos que le han dado un sello propio, distintivo, original, a nuestra cultura, en fin, a lo que es nuestra forma de vida, de pensar un pensamiento considerablemente propio, es decir, latinoamericano. Todavía hoy hay mucha gente que se resiste a ver que el sujeto central de la enseñanza, que es el estudiante, el educando, es aquel que, digamos así, tiene el derecho y, por cierto, la obligación de participar en la dirección y el gobierno de la universidad.